Robson pudo decidir antes, no dominar, digo tocar al arquero, cuidado que está ahora por derecha, a Vílter, no va a estar, Bianconi, ¡Gol! 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 ¡Coyabambino! ¡Gol de Vílter, v rewrite Google! Miguel Bianconi de cabeza cuando estábamos todavía destacando ese gran ataque de Real Wilterman respondió y respondió con gol del brasileño Bianconi gana 1 a 0 que buen desborde por derecha y después la midió Velázquez la midió para poner ese centro preciso a la cabeza de Bianconi que con el parietal izquierdo giró el cuello y la puso lejos del alcance de Torre golazo de Wisterman se abre aquí en el Capriles el marcador golazo de Bianconi Wisterman está arriba 1 a 0 Digo Sports